La delegación de comunicaciones de la diócesis de Sonsón, Río Negro, Colombia, con la coproducción de la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente y la transmisión conjunta para Acuario Televisión, sin igual FM serio, mioriente.com, los invita a vivir. La versión número 47 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2013. Redes sociales, portales de verdad y fe. Nuevos espacios para la evangelización. Reciban un abrazo muy especial. Amados televidentes, queridos radioescuchas, todos los cibernautas, que a esta hora llegamos a esta cita, programada para este día, para celebrar la 47ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Yo soy el padre John Freddy Córdoba Bedoya, los abrazo con mucho cariño y me complace estar en este sed con Carlos Fernando Villa, un gran aliado de nuestra diócesis en todo el tema de comunicaciones, un gran asesor de mercadeo que tiene su programa en Teleantioquia Tiempo de Mercadeo. Carlos Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Padre John Freddy, bienvenido, muchas gracias por ese saludo y vamos a saludar también a la Fundación Católica del Norte y a la Universidad Católica de Oriente, porque con ellos estamos haciendo este programa y vamos entonces a entrar en materia, padre John Freddy, ¿no le parece? Carlos Carlos Fernando, igualmente saludamos a todos los televidentes de Acuario Televisión, todos los oyentes de Sin Igual FM Estéreo, al igual que todas las emisoras asociadas a ACENRED, Asociación de Emisoras en Red de Antioquia y todos los que están conectados con mioriente.com. Para todos ustedes un abrazo muy especial. ¿Cuál es el motivo que nos reúne en este día? A ver, pues la verdad es que hablar de las comunicaciones en este momento y hablar de las redes sociales y la importancia que tienen ellas en la comunicación y específicamente en la religión, no solamente en la religión católica, sino en todas las religiones, es algo, padre, que tenemos que tratar, porque el mundo entero, hoy en día, el más de un 80% de la población está interconectada permanentemente. Se dice que en cada minuto, cada instante del día, hay mínimo 10 millones de personas que están actuando por las redes sociales, sin querer decir con ello que sea en la web, están trabajando en las redes sociales, cada instante del día 10 millones de personas están conectadas, hablando, haciendo comentarios, o sea que las redes sociales y esto que vamos a trabajar en el día de hoy es fundamental cuando se habla de comunicaciones y de la importancia de ellas en la religión, padre. Así es, Carlos Fernando. Saludamos igualmente a todos los que se conectan en este momento con nosotros a través de Facebook y de Twitter. La diócesis de Sonsón Río Negro, a través de la Delegación Diosesana de Comunicaciones, ha preparado un video para contextualizarnos dentro de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Vamos a observarlo. Hoy existen diversas formas de comunicar. Tecnologías que están presentes en la vida de todos, desde que sale el sol hasta que aparece la noche. Las redes sociales acompañan la vida humana. La Iglesia Católica reconoce la loable forma de interactuar y de propiciar nuevos espacios para comunicarnos y compartir experiencias culturales, personales y comunitarias. La versión número 47 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones es un mensaje papal que busca generar conciencia de la importancia que tienen las comunicaciones en la construcción de un mejor tejido social, la cercanía y solidaridad en las relaciones interpersonales y una oportunidad para evangelizar. El Obispo Emérito de Roma, Benedicto XVI, deja como legado un mensaje dedicado para vivir y reflexionar en el año 2013. Las redes sociales, portales de verdad y fe, nuevos espacios para la evangelización. El mensaje es un reconocimiento al ingenio de las comunicaciones que transforman un contacto en amistad, una conexión en comunión. El desarrollo de las redes sociales comprometen al hombre de hoy a ser auténtico y un desafío para quienes se atreven a hablar de verdad y valores. Los medios de comunicación deben promover un diálogo respetuoso, un debate razonado y con argumentación lógica, teniendo en cuenta la diversidad cultural y la inclusión como base de la comunicación. Esta participación en la red debe abrir espacios de participación a aquellos que desean compartir el mensaje de Jesús y los valores de la dignidad humana que promueve sus enseñanzas. El ambiente digital permite que la riqueza del evangelio tenga nuevas formas de expresión que lleguen eficazmente a la mente y a los corazones de todos. En las redes sociales se pone de manifiesto la autenticidad de los creyentes cuando comparten la fuente profunda de la esperanza y la alegría, la fe en Dios, rico en misericordia y de amor, revelado en Jesucristo. Las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser un factor de desarrollo humano, en algunos contextos geográficos y culturales, en los cuales los cristianos se sienten aislados. Las redes sociales permiten fortalecer el sentido de su efectiva unidad con la comunidad universal de los creyentes. Debe existir una coherencia y unidad en la expresión de la fe y en un testimonio del evangelio dentro de la realidad en la que se está llamado a vivir, tanto si se trata de la realidad física como la digital. Ante los demás, estamos llamados a dar a conocer el amor de Dios hasta los más remotos confines de la tierra. Mensaje de la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales 2013 Dioses y de Sonzón, Río Negro, Colombia Estamos celebrando la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y efectivamente estas son nuestras redes sociales. Saludamos a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en las diferentes redes sociales Anubia Echeverry, Lisset Palacio Ríos, Wilmar Gil Chavarría, Luis Fernando Castro Cadavid, Marina Posada, Jair Enrique Ariza Gómez, Diego Generación, José Jesús Palacios, Sandra Gómez, Renovación Carismática Católica, Alejandro Martínez Duque, Jeffrey Castillo, el padre Nelson Patillo Villa, un abrazo muy especial, y Margarita Rendón. Por aquí tengo estos, Carlos Fernando, ¿usted tiene otros también? En este momento yo quisiera invitarlos a todos a reportar sintonía, a todos los que están en las redes sociales, escuchándonos, viéndonos, para que nos indiquen, para que nos informen quiénes están en línea y poder mencionarlos, como hace el padre John Freddy. Esto parece un directorio telefónico. Así es, Carlos Fernando. Muy bien, siempre que se acerca la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa piensa en el documento que quiere orientar. Este documento se entrega a la Iglesia entera el 24 de enero, en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de todos los periodistas. El Papa Benedicto XVI nos dejó esta carta para celebrar esta versión número 47 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Queridos hermanos y hermanas, quisiera detenerme a considerar el desarrollo de las redes sociales digitales, que están contribuyendo a que surja una nueva ágora, una plaza pública y abierta, en que las personas comparten ideas, informaciones, opiniones, y donde además nacen nuevas relaciones y formas de comunidad. ¿Qué opina usted, Carlos Fernando, de ese término? Una nueva ágora, una plaza pública. Eso es exactamente lo que son las redes sociales, padre, porque es que, fíjese usted que cuando decíamos ahora que en este momento hay mínimo 10 millones de personas que están en el mundo hablando, comentando, interactuando por medio de las redes sociales, lo que estamos hablando es de eso, es una nueva ágora, es una plaza enorme que se abrió porque ya las fronteras se acabaron para la comunicación y se acabaron no solamente para el audio, para la imagen también, porque ya hoy en día uno puede ver tranquilamente a quien está hablando con uno. Si estamos interconectados con las redes sociales podemos vernos cara a cara y por eso estamos en una plaza enorme en la cual ya no existe frontera, ya no hay ningún impedimento, no hay nada que nos impida vernos, obviamente que estamos hablando y viéndonos, pero ya eso es un avance importantísimo y eso hace que las comunicaciones se hayan convertido por medio de las redes sociales en algo que algunos decían, todo en este momento es comunicaciones y ya no hay prácticamente privacidad. No sé si el Papa te copió a vos o le copiaste al Papa. Yo creo que fue el Papa Francisco que me comió, porque está diciendo las redes se convierten así cada vez más en parte del tejido de la sociedad en cuanto unen a las personas en virtud de necesidades fundamentales. Las redes sociales se alimentan por tanto de aspiraciones radicadas en el corazón del hombre. La cultura de las redes sociales y los cambios en las formas y estilos de la comunicación, lo decía Carlos Fernando, suponen todo un desafío para quienes desean hablar de verdad y sobre todo de valores. Esa es una de las cosas que le critican a las redes sociales, que los riesgos que se corren porque no hay control sobre lo que la gente está diciendo y se ha prestado para que muchos jóvenes utilicen lenguaje, inclusive adultos también y ancianos, utilicen lenguajes e imágenes non santas, eso la verdad ha sido un reto que tenemos ahora para manejar las comunicaciones por las redes sociales. Pero padre, hay que saludar a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y a la comunidad estudiantil de la UCO y de la Fundación Católica del Norte que están viendo lo que estamos haciendo, que están viendo el programa y que nos están escuchando también por la radio y por las emisoras que nos están retransmitiendo. E invitarlos para que interactúen con nosotros. Claro, para eso son las redes sociales. Así es, para que si de pronto dieron acceso al documento, lo leyeron, lo miraron, también compartan expresiones del mismo documento o llevemos a una reflexión bien profunda que nos quede como orientación de este día. Porque lo que buscamos es eso, lo que decía Carlos Fernando, lo que dice el apóstol San Pablo igualmente, vamos a analizarlo todo y vamos a quedarnos con lo bueno. Porque es muy bueno y muy grande lo que nos ofrece el tema de las redes sociales. Padre yo, Freddy, como yo decía, el riesgo es el lenguaje que se utiliza, porque la verdad es que, y usted lo ve, si uno lee los comentarios de la gente en muchas publicaciones, en muchos periódicos, cuando salen en la web, pues la verdad es que hay unos demasiado, demasiado irrespetuosos. A mí me pueden decir, Calvo, que eso no es ningún irrespeto, además es cierto, pero es que se refieren al Papa, se refieren al presidente, se refieren a la gente con unos términos que la verdad son impublicables. Y eso es lo que estamos diciendo en este momento. Mucho respeto. Pueden comentar, pueden decir, se pueden decir las cosas con respeto. El derecho a no estar de acuerdo con lo que la gente piensa y lo que la gente dice es algo sagrado. Pero eso no quiere decir que las redes sociales se puedan aprovechar para insultos o para falsear las cosas o para tergiversar las cosas o para usar un lenguaje inapropiado. Yo creo que es una demostración de la cultura, de la educación y de la altura con que se tratan las comunicaciones cuando no se está de acuerdo con alguien y se critica o se debate, pero con altura, no con la terminología que de verdad muchas veces se ve en esas redes sociales. Sí, efectivamente, cuando uno navega por las redes sociales se encuentra en las mismas expresiones, en la misma ortografía que se utiliza el nivel cultural de la persona que está escribiendo. Es un espacio abierto para todos pero de verdad que salga la ética, que salga la cultura de las personas, que sean espacios para unirnos no para dividirnos, que siempre entendamos el doble filo que tiene el avance de la tecnología porque todo este doble filo trae cosas muy buenas también trae cosas malas. Otros se orientan por el fatalismo. Eso no sirve, le voy a prohibir a mis hijos que tengan acceso a todos estos temas. Tampoco tenemos que ser tan fatalistas. Tenemos que recuperar todo lo bueno que tiene el tema de las redes sociales. El Papa en el documento dice en efecto, los creyentes advierten de modo cada vez más claro que si la buena noticia no se da a conocer tan bien en el ambiente digital podría quedar fuera del ámbito de la experiencia de muchas personas para las que este espacio existencial es importante. Es decir, la iglesia logrará llegar a muchas personas única y exclusivamente a través de redes sociales. Y yo le puedo contar un caso. La iglesia católica en la ciudad de Syracuse en los Estados Unidos está trabajando quizás como ninguna otra por medio de las redes sociales y está trabajando 24 horas al día. Tiene un community manager que llaman, tiene una persona encargada de esas relaciones con la feligresía y está en contacto con ellos 24 horas al día. Para eso utilizan entonces personas que están capacitadas y que están orientando a los feligreses de la diócesis sobre todos los temas que están tratando en las redes sociales. El padre Nelson Patiño se une a este debate y efectivamente con el tema que vamos trae otra expresión que nos trae la carta. La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesario no tanto para estar al paso de los tiempos como para estar a la moda porque toca sino porque precisamente permite la infinita riqueza del evangelio llegue a tantas personas. Por eso la iglesia tiene que asumir este reto. Le voy a contar otra anécdota que mucha gente no sabe. Muchos de los televidentes y de los oyentes saben quién fue Steve Jobs el fundador el presidente de Apple de una de las marcas más famosas del mundo en todo lo que tiene que ver con esto de las telecomunicaciones el iPod el iPod toda esta cantidad de cosas que tenemos se deben en muy buena parte a Steve Jobs. Lo que la gente no sabe es que la manzana que es la característica de Apple La tengo en mi carro la tengo en mi carro pero usted sabe de dónde la copió del evangelio de la biblia Steve Jobs todo el tiempo dijo a sus amigos lo único que yo he hecho es copiar lo que dice la biblia hacer lo que dice la biblia y por eso siempre salió de negro él siempre salía vestido de negro y la manzana y todos los símbolos que usó Steve Jobs durante su vida él mismo decía y lo decía a sus amigos los copié la biblia. Armando Guzmán Rastrepo se une también diciendo que el medio actual de comunicación masivo que le llega a personas que ni siquiera nos imaginamos que vivan así de simple Kevin Gallego Chaverra comenta que la iglesia debe ir a otros aerópagos ir a donde está la gente y sobre todo a los jóvenes como dijo el Papa Francisco ante la iglesia abría sus puertas para que llegara la gente la iglesia abre sus puertas para salir a donde está la gente y las redes sociales nos permiten ese espacio que lleguemos a donde está la gente por lo tanto es un reto para todo cristiano estar al día a la vanguardia en el tema de redes sociales el Papa lo está pidiendo además redes sociales tenemos por todas partes está Facebook está Twitter está LinkedIn hay cualquier cantidad si ustedes ponen si uno pone en Google en la búsqueda ponen redes sociales en menos de 15 segundos hay más de 20 millones que nos permiten estar en contacto con gente en cualquier parte del mundo y cada persona en Estados Unidos se dice que al día aparecen 1500 redes sociales de los jóvenes y de los niños que quieren interactuar con otros amigos con otras personas con gente que nadie conoce que nadie ha visto que nadie sabe de dónde está simplemente porque hacen un comentario e invitan a la gente a que esté de acuerdo en desacuerdo a que opine o a que mande una foto etcétera etcétera Flickr para compartir fotografía para compartir imágenes es espectacular o sea que redes sociales tenemos por todas partes las tenemos de todos los colores olores y sabores las tenemos privadas las tenemos públicas de todas las formas y hay que aprovecharlas para como dice el Padre John Freddy para poder trabajar todo lo que nos hace falta en la religión católica Padre John Freddy yo he dictado muchas conferencias sobre marketing de la religión y una de las cosas que decimos es el problema para que exista la frialdad en el mundo hoy en día sobre las religiones es que las comunicaciones no han sido bien manejadas no solamente la iglesia católica todas las otras religiones están en problemas con el manejo de las comunicaciones y ahora con las redes sociales como bien decía usted hace un momento tenemos la gran oportunidad de aclarar muchas cosas a la gente a los católicos especialmente que son los que nos interesa y de los cuales y la religión de la cual yo personalmente me siento muy orgulloso para poder tocar temas que en otra forma han sido tergiversados han sido mal entendidos al Papa Francisco hace poco con una expresión que tuvo yo no la quiero repetir lo tergiversaron e hicieron una noticiona de una frase que expresó y la convirtieron en lo que él no había dicho que es una de las cosas que en las redes sociales estamos diciendo hay que tener mucho cuidado con ello porque después de que se fue el enter después de que se fue ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer en cuestión de segundos le ha llegado el mensaje a miles de personas que están conectados con las redes sociales y se dice padre John Fribe se dice que cada vez que una persona recibe un mensaje esa persona lo hace rebotar a un promedio que está entre siete y diez personas cada uno o sea que cada vez que le damos enter a un mensaje eso no llega a miles como dice el padre John Fribe llega a miles de primera vez pero inmediatamente multiplica por diez y sigue multiplicando usted tiene muchos seguidores Carlos Fernando no los he contado y la verdad no los quiero contar nos llevaríamos grandes sorpresas porque a veces que rico cuando sabemos que tenemos esa oportunidad y que tenemos muchos amigos a través de las redes sociales pero si le puedo decir padre John Fribe que si tenemos muchos seguidores en lo que son el blog de mercadeo nuestro sitio web tenemos bastante bastante seguidores sobre todo de fuera del país bueno y como Carlos Fernando es un hombre de iglesia sabemos que también manda sus mensajes para atrapar muchas personas al corazón de la iglesia y al corazón de Cristo padre nos saluda Luis Fernando Castro Cadavid que habla de la proclamación desde los terrados y hablan también del evangelio en la era de la comunicación social como tema para la jornada mundial de las comunicaciones muy bien Carlos Fernando gracias a esas personas que se están conectando con nosotros y vamos entonces a observar el mensaje del consejo pontificio para las comunicaciones sociales vamos a ver a Ramón a Monseñor Ramón Sely que es el encargado y el directo responsable del tema de las comunicaciones sociales en la iglesia queridos amigos yo quisiera unirme a ustedes auspicando que su camino sea verdaderamente comprometido con el Señor Jesús y con su mensaje el deseo que puedan dar testimonio con su vida de los valores en que creemos no hacemos propaganda y como ustedes saben todos estamos llamados a dialogar respetuosamente con la verdad de los otros pero esto para nosotros no es un relativismo humano o religioso es una actitud sincera profunda de diálogo respetuoso para con los otros y en este diálogo pero debemos saber perfectamente lo que tenemos en nuestro corazón y ni lo que tenemos en nuestro corazón estamos llamándonos a dar testimonio que Dios los acompañe en su camino que Dios acrezca su valor su coraje porque es indudable que hay momentos en los cuales podemos tener miedo de hablar de Jesús podemos tener miedo de hablar de los valores en que creemos que el Espíritu Santo los anime los aliente en su camino los consuele en los momentos de dificultad pero así es nuestro camino testimonio de Jesús y de los valores de su Evangelio buen camino a todos y buen servicio en el camino de la verdad la iglesia es supremamente organizada veíamos a Monseñor Selly que es el director responsable del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y retomando todo el tema que traía Carlos Fernando de como no hemos asumido en serio el tema de los medios de comunicación el Concilio Vaticano segundo está llegando a los 51 años de haberse celebrado en este documento del Concilio hay un decreto el decreto intermedificado que es sobre los medios de comunicación social donde la iglesia y el Papa y todos los padres conciliares le piden expresamente a todos los sacerdotes a todos los laicos asumir las herramientas de los medios de comunicación social al servicio de la evangelización por eso no se entendería que los pastores los laicos los que estamos en todos los procesos de evangelización no asumamos con seriedad el tema de tener en nuestras parroquias canales comunitarios emisoras comunitarias estar en redes sociales que maravilloso ver cuando uno encuentra en las redes sociales parroquias grupos pastorales que están interactuando y que están bombardeando el mundo entero de mensajes de fe de esperanza mensajes de la nueva evangelización por lo tanto a la luz de esta jornada mundial de las comunicaciones sociales la número 47 conectada con el mundo entero en el tema de redes sociales pero nosotros asumamos y recibamos esta invitación de la iglesia vimos al papa benedicto 16 conectado en su ipad vimos al papa que constantemente tenía seguidores en todo el mundo a través de twitter y de facebook y el papa francisco siguió en la misma sintonía y usted vio la cantidad de gente que inmediatamente entró a las redes sociales a interactuar con el papa francisco la gente quiere recibir cosas buenas el hecho o eso se va contra la estadística y contra lo que dicen los antropólogos porque está demostrado social y antropológicamente que las redes sociales tienen un número máximo de personas activas constantemente con una persona y eso es 1500 es el número de personas que se dice que social y antropológicamente se mantienen en contacto pero con el papa francisco se rompió toda esa estadística y se sigue rompiendo porque son millones los que están tratando de hacer que el papa les responda que el papa les diga algo y quieren seguir activos ahí claro que eso se enfría y va a llegar a ese punto porque eso la antropología en eso si no nos ha fallado pero es muy interesante ver y ahí es donde viene la responsabilidad de las diferentes parroquias porque el papa francisco primero no tiene tiempo de responderle a todos segundo no tiene gente para responderle a todos entonces son los párrocos somos las personas que estamos trabajando con las diferentes parroquias y con los diferentes párrocos de la iglesia católica los que estamos llamados a trabajar en esta actividad y eso es muy importante que la gente lo entienda hay que saludar pues a varias personas que están en contacto o que nos están viendo en este momento María Cristina Muñetón Grajales dice que la iglesia debe evangelizar en todas partes y por todos los medios y más aún en donde existen tantas tentaciones vale aclarar que la iglesia somos todos y todos debemos aprovechar los medios en favor de la humanidad dice ella también saludamos a Lisset Palacio Ríos y a Margarita Rendón o sea que tenemos gente que nos está viendo padre mire Miguel Navas en el seminario nacional de Cristo sacerdote escribe el papa benedicto 16 las redes digitales deben ser nuevas ágoras aerópagos en donde se intercambian ideas informaciones y opiniones y donde además nacen nuevas relaciones y formas de comunidad todo esto está bajo el uso responsable y adecuado que se le sepa dar que bien y desde acá desde el seminario Cristo sacerdote les auguró muchos éxitos en esta jornada paz y bien hay otro comentario padre claro de Dios se puede hablar en cada momento y en todo lugar y eso es cierto y las redes sociales nos sirven para eso muy bien usted nos trajo una persona muy especial a la diócesis de San San Río Negro y logró conectarse con él para esta jornada mundial de las comunicaciones Harvey pero a mí Harvey me suena a una película que yo vi de un Renault ah no de un Volkswagen uy usted tiene toda la juventud acumulada para ver un rey por Dios a ver Harvey Hirsch es una persona de las más importantes en la lo que tiene que ver con la comunicación de mercadeo en el mundo y él se especializó en redes sociales como quiera que tiene más de 15 blogs y que está permanentemente actualizado y actualizando a la gente no solamente en mercadeo sino también en restaurantes que es su hobby es un hombre que va a cuatro restaurantes diferentes cada semana ya estuvo en Medellín la semana anterior y se llevó una gratísima impresión no solamente de Medellín también lo tuvimos aquí en la Universidad Católica de Oriente un hombre que vino a decirles a los estudiantes cómo se puede manejar las redes sociales y cómo se puede hacer empresa partiendo de ahí sin costo para que la gente pueda comenzar a trabajar en este aspecto Harvey Hirsch tuvimos oportunidad de hablar con él de entrevistarlo y comentar lo que son las redes sociales para las religiones yo les quiero aclarar Harvey Hirsch no es católico los hijos de él son católicos la señora es católica él es judío conoce más de la religión católica que la mayoría de nosotros y es algo que en realidad hay que valorar porque el hecho de tener señora e hijos católicos lo llevó a estudiar a apreciar lo que hacemos los católicos y es un hombre que respeta mucho él me acompañó tuve oportunidad que me acompañara a la celebración de la Santa Misa y el celebrante quedó impresionado por la manera como él acudió allí entonces hablamos con él esta mañana y él nos comentó sobre las redes sociales y la importancia de ellas en las religiones ya para la iglesia católica en esta jornada que estamos viviendo hoy ¿cuál es el mensaje para estas comunidades religiosas para los católicos o independientemente de la fe que se profese el uso de las redes sociales independientemente de las religiones de la creencia ¿qué crees que la media social significa a todas las religiones del mundo? ¿cómo pueden ser usados de manera para tomar adivinación de los beneficios que pueden ser tomados de las redes sociales? Bueno estoy feliz que te preguntes porque si te verás también yo también hago mi investigación social media and religion so I googled social media and religion and up comes religious organization savvy in the use of social digital media so I clicked ok I clicked dice que se ve muy bueno que se vea que le hayamos preguntado porque él tiene ya en su blog tiene algunas partes y por llegando a ese blog pues va a comenzar o comienza a ver lo que las religiones están usando de las redes sociales ok keep going y se encuentra que hay muchos estados ya en los cuales las redes sociales están siendo usadas por las religiones para estar en contacto con la gente invitarlos a que asistan a los servicios religiosos y que la gente está respondiendo el uso de las redes sociales en las religiones en realidad no es algo que sea lo que vaya tan lejos hace dos años que se ha venido utilizando y es algo que está todavía trabajándose y que se está formando o se está creando como un medio de comunicación muy efectivo hay demasiada información en la religión y en la media en la internet no había necesidad para mí replicar algo todo lo que tenía que hacer era investigar y encontrar lo que no están haciendo hay demasiada información en la internet sobre el uso de redes sociales en las religiones que no hay que investigar mucho porque no es sino decirle a Google que entre y hay demasiada demasiada información en este momento si uno le pone religión y redes sociales o social media en religion hay más de 500 mil links con información sobre lo que se está haciendo también aparece demasiada información sobre lo que está sucediendo con las redes vamos a dar un saludo nuevamente a la fundación católica del norte y a la universidad católica de oriente que han hecho posible esta transmisión padre un agradecimiento muy especial también al canal acuario televisión siempre tan fiel con la diócesis de son son río negro apoyando todos los procesos de evangelización igualmente a mi oriente mi oriente una experiencia muy bonita que surge y nace en el oriente antioqueño igualmente a todos los oyentes de las emisoras asociadas a as en red asociación de emisoras en red efectivamente de la universidad católica del norte nos llega el siguiente comentario las redes sociales como muchos de los inventos de la sociedad moderna no son nocivas los nocivos son aquellos que no saben darle un uso adecuado igualmente abrazo al padre Dubán López nos hace el siguiente comentario desde las redes sociales podemos hacer visible el reino de Dios en todos los rincones del mundo oiga padre John Freddy hay que aclarar también que la diosa y de San Fron Río Negro es la que propició este evento que estamos realizando y también hay que enviar un saludo usted sabe a quién a Monseñor Fidel y al grupo de raderdotes que están por allá en Europa que fueron a a la canonización de la madre Laura y se quedaron por allá por allá no sabemos nada todavía además que ahorita nos escriben unidos a esta transmisión ojalá nos traigan alguna cosita de por allá alguna medallita de oro apachurrado sí o la fotigo con el Papa Francisco vámonos Carlos Fernando y todos los que nos están siguiendo con la experiencia muy nuestra se trata de Mi Oriente para esto tenemos a Willy Alzate un amigo muy cercano a nosotros quien de una manera muy serena muy tranquila inició con esta experiencia y creo que esto se creció es una fortaleza el tema de Mi Oriente en esta región ¿Qué importancia tiene para la sociedad la aparición de las redes sociales? Pues creo que con las redes sociales pasa un fenómeno muy bacano es que todo está más cerca las amistades uno se puede reencontrar con los amigos del colegio y también pues es un boom muy importante porque le da una palabra una dimensión al ciudadano y le dice al ciudadano presente antes los noticieros las páginas de noticias nos alaban a nosotros y nosotros digamos así tragamos entero pero desde que están las redes sociales ya el contenido muchos de los contenidos que se montan en noticias en páginas de noticias en radio televisión vienen a través de redes sociales ¿Cuáles son los aspectos negativos de las redes sociales? Pues como todo en las redes sociales hay peligro si usted sale a la calle en este momento pues corre el peligro de que le atropelle un carro igual están las redes sociales eso depende de la educación que usted le dé a sus hijos que usted tenga frente a las redes sociales peligro que pronto todo con moderación es bueno sin exagerar más peligros pues hay personas inescrupulosas que buscan menores de edad para ciertas cosas esos son algunos peligros que tienen las redes sociales Cuéntanos un poco de las experiencias que has tenido en las redes sociales con la plataforma de Mi Oriente Lo que dije al principio pues Mi Oriente nace en redes sociales y se da gracias a las redes sociales le damos mucha participación a los ciudadanos Mi Oriente parte de la premisa a las personas que nos cuentan la noticia hay que creerles si en este momento nos dicen pasó algo en la autopista Medellín-Bogotá hay que creerle a esa persona nosotros verificamos nació el proyecto hace cuatro años en Facebook en Twitter en este momento la red social Mi Oriente es la que más seguidores tiene tanto en Facebook como en Twitter y ahí vamos creciendo dándole participación ciudadana a nuestros seguidores ¿Cómo ve usted actualmente la participación de la iglesia en las redes sociales? Pues es muy bacano hace que esa persona que es inalcanzable para un ciudadano normal el Papa pues tenga una red social y que les mande un mensaje a través de Twitter a través de Facebook eso es muy importante y creo que también ayuda a incentivar a que los ciudadanos abran su perfil en Twitter su perfil en Facebook por ejemplo en La Ceja muchos de los curas en La Ceja tienen Twitter La Basílica tiene Twitter y cuenta allí información suben foticos y todo eso eso es muy bacano porque el católico digamoslo así se hace más cerca de un padre de un Papa de algo Queremos que envíe un mensaje a todas las personas que en este momento nos escuchan para que utilicen las redes sociales Pues la invitación a que no le tengan miedo a este mundo que se llama redes sociales todos los días miles de personas ingresan a ese mundo no le tengan miedo sépalo manejar desde su usted como estudiante profesional en lo que hace pues una red social es muy importante cuentele al mundo lo que pasa en la red social ayuda a que usted no se quede callado con algo y usted tiene una dimensión muy importante de lo que cuenta nos haga un tweet un mensaje que dimensión puede alcanzar Hay que hacer también otra claridad y padre John Frey le voy a comentar Harvey Hirsch con quien ahora esta mañana tuvimos oportunidad de hablar y a quien acaban de escuchar y de ver estuvo en Medellín y estuvo aquí en Río Negro y cuando Harvey accedió a venir los amigos de él le decían Harvey tienes que irte de chaleco antibalas y de revólver porque vas para una de las ciudades más violentas del mundo y él comentaba cuando llegó que quedó impresionado desde el momento en que se bajó del avión porque no vio absolutamente nada ni siquiera parecido a lo que le habían dicho pero nos comentaba que cuando ya decidió venir entró a Google y le pidió a los buscadores no solamente a Google sino a los demás la lista de las ciudades más violentas del mundo y me decía y nos decía esta mañana me sorprendió que Medellín no aparecía ni siquiera en las 10 primeras ciudades más violentas del mundo y nos decía cuando llegué a Medellín no encontré sino cariño me trataron como un rey cambié la imagen que tenía de la ciudad y del país y se comprometió y de hecho ya lo está haciendo a tratar de cambiar la imagen entre todos los norteamericanos la imagen que tienen del país y que tienen de Medellín en este momento si ustedes acceden a marketing expert Harvey Hirsch en la web van a encontrar páginas enteras de los videos de Harvey Hirsch y en este momento hay más de 15 que tienen que ver con la conferencia que dictó en Plaza Mayor y con la conferencia que dictó en la Universidad Católica de Oriente allí fue cuando estuvo aquí la semana pasada o hace unos días más de más cuando tuvimos oportunidad de grabar con él algunas impresiones sobre lo que él encontró sobre lo que piensa de nuestro país de nuestra ciudad de Río Negro de la gente porque la verdad es que es impresionante oír las expresiones de él cuando dice los Estados Unidos tienen que aprenderle a Colombia y tienen que aprenderle a Medellín porque cuando fue al Parque Arby cuando se montó en el metro cuando montó en el metro cable y cuando vino a Río Negro cuando lo traje a Río Negro y le mostré la ciudad y le mostré por los alrededores él decía me quedo impresionado la política social de los colombianos la política social de ustedes los antioqueños es algo que yo tengo que llevarle a los Estados Unidos porque eso es lo que necesitamos en Norteamérica para acabar con los problemas sociales que tenemos por eso es muy interesante escuchar a Harvey Hirsch cuando estuvo acá en la Universidad Católica de Oriente y apreciar lo que dijo ¿Cómo aprecia la Iglesia sin importar su creencia religiosa en el tema de las redes sociales? los medios sociales son tan importantes porque la gente puede enviar sus mensajes y cambiar muy rápido la forma en que la gente piensa yo no sabía que la gente de Medellín era tan dulce y amable yo creía lo que me decían los medios en América me decían Pablo Escobar armas ellos decían que yo tenía que venir aquí con un chaleco antibalas y yo encuentro estando aquí y viendo la gente que son muy amables y sociables y ahora yo tengo que decir la verdad a los americanos y voy a usar mis medios sociales para hacer eso porque todo el mundo lo va a ver gratis la comunicación digital ha traído muchos cambios es una ruptura de paradigmas ya no es el futuro es el presente realmente ¿en qué maneras cree usted que la comunicación digital ha cambiado y va a cambiar el pensamiento? cuando las compañías descubren que la gente puede decir cosas malas sobre su marca tendrán que invertir más tiempo y energía controlando cuál es la verdad sobre su marca y compañías como Google y Google Glass llegando con una nueva tecnología que permite recibir respuestas inmediatas mostrando las cosas instantáneamente esa es la característica la enciclopedia galáctica espera su pregunta y Google lo sabe todo y nunca olvida cada vez que usted hace una búsqueda Google anticipa lo que usted quiere después todos deben aprender cómo funciona Google cómo usar internet y cómo pensar sabiendo que yo puedo vivir en Medellín pero la gente en Pekín verá mi mensaje vivimos en un entorno semirural aunque estamos muy cercanos a la capital Medellín pero aquí está todo por hacer en comunicación digital cuál sería una buena manera de empezar aquí desde la escuela en América los niños del jardín están aprendiendo cómo usar internet y entre más pronto la gente aprenda a usar y a pensar en términos de comunicación en internet serán más capaces de formar los programas y las respuestas del futuro por eso el conocimiento es clave para todos ellos deben venir al colegio y aprender todo acerca de los medios de comunicación y sobre todo cómo comunicar porque todo es un problema de comunicación que rico que están conectados con nosotros a través de la televisión de la radio y de la internet que rico que estamos a través de las redes sociales con facebook y con twitter saludamos muy especialmente a Paula Bernal a Carlos Castro Norma Gómez Connie Maldonado Rodas y a mi antecesor al padre Wilson Botero un abrazo muy especial para él hace ratos que no lo veo hombre se perdió hace ratos que pero está en las redes eso iba a decir yo me va a tocar hablar con él por las redes sociales ya nadie está perdido todos nos encontramos en las redes sociales exactamente y la verdad es que es impresionante cuando uno quiere averiguar por alguien y no es sino acceder entrar a facebook y pone uno el nombre de la gente y empieza a salir fotos fotos de todo y encuentra uno el que sea y yo quiero padre John Brady yo creo que es justo y como dicen ustedes en la celebración es digno y justo equitativo y saludable enviar un saludo muy especial a monseñor Darío Gómez el rector de la Universidad Católica de Oriente una institución de la diócesis de Sonzón Río Negro monseñor Darío es uno de los hombres que más ha impulsado todo lo que estamos haciendo y la verdad es que yo lo vi cuando con Harvey estaba trabajando en las redes sociales y le veía la emoción a monseñor Darío con este gringo hablando diciendo cosas yo no sé cómo se entendían pero se entendieron y por las redes sociales sé que han seguido en contacto así es y monseñor ha sido un hombre que apoya concretamente el tema de las comunicaciones y ha sido muy bonito para nuestra diócesis contar con él y ahora para la universidad eso es lo que buscamos fusionar fuertemente las universidades con la diócesis para llegar a todas las redes sociales y es un hombre que vive muy pendiente de los medios de comunicación y que apoya lo que se está haciendo por los medios de comunicación porque él entiende la importancia de todos ellos no solamente de las redes sociales hay que hablarlo sino también de la televisión de la prensa de las revistas y está muy interesado en que la iglesia trabaje también con todos estos medios de comunicación hay que saludar también padre John Reddy al padre Enrique García nada más y nada menos que el vice rector de la fundación universitaria católica del norte por una iniciativa de las diócesis de San San Río Negro nos estamos uniendo para estos eventos y al padre Ángel también al rector al padre Francisco Ángel al padre Francisco Ángel de la fundación católica del norte cariñosamente el padre Pacho el padre Pacho es que todos los randiscos son pachos se parece a usted ¿no? sí, sí, claro él está más calvo que yo muy bien entonces vamos a observar el concepto de nuestros rectores tanto de Monseñor Darío Gómez Zuluaga rector de la Universidad Católica de Oriente y el padre vice rector el padre Enrique García de la fundación católica del norte las redes sociales en cuanto virtuales abren toda la capacidad de llegar a muchos lugares y personas son tan dinámicas tan crecientes y con un potencial tan ilimitado que nos hace ilusión llegar a muchas personas que por otros medios presenciales o reales difícilmente podríamos llegar no sólo como universidad para nuestros programas y proyectos sino también para la diócesis en cuanto a su proyecto pastoral y de evangelización por cuarto año consecutivo la iglesia dedica la jornada de las comunicaciones sociales a la temática de internet de la virtualidad de las redes sociales este año concretamente lo dedica a las redes sociales es muy importante que en nuestra universidad y en la región aumentemos las capacidades técnicas tecnológicas y aún económicas para que las redes sociales se tejan entre todos con mayor fluidez mayor apertura y mayor cobertura pero estar atentos a que las redes sociales y los contactos virtuales no sustituyen los relacionamientos sociales y los contactos reales muy buenas tardes soy el padre Enrique García vicerector de la fundación universitaria católica del norte me complace mucho participar por medio de esta grabación en la jornada mundial de las comunicaciones sociales que se celebra hoy precisamente y que había sido convocada por el papa benedicto 16 él nos invitó a pensar en la importancia que tienen las redes sociales en la evangelización el papa Juan Pablo II había dicho que hoy hay nuevos areópagos desde donde se puede predicar la fe el evangelio y nosotros sabemos que uno de esos grandes medios de evangelización son los medios de comunicación social y más ahora las redes sociales yo quiero felicitar a la diócesis de Son Son Río Negro por este por esta iniciativa tan grande de hacer esta transmisión que va a llegar a tantas personas igualmente a la Universidad Católica de Oriente y a todos los medios que se unen para que esta jornada sea más efectiva Acuario TV sin igual FM y Mi Oriente queremos dirigir un saludo muy especial a todos los habitantes de los sectores de las veredas Cuchillas de San José El Porvenir y San Antonio que están conectados con nosotros a través del canal Acuario Televisión recuerden amados hermanos que el Papa Benedicto XVI al asumir el tema de las redes sociales ¿Quién empezó a predicar? no podía terminar sin poder predicar hermano el Papa quiere advertir que las redes sociales tienen que estar al servicio de la evangelización en efecto los creyentes advierten de modo cada vez más claro que si la buena noticia no se da a conocer tan bien en el ambiente digital podría quedar fuera del ámbito de la experiencia de muchas personas en cuyo corazón hay una búsqueda muy grande un deseo de espiritualidad por eso este compartir tiene que hacer explícita la fe de modo que también podamos tener espacios de oración de reflexión a través de las redes sociales y ya lo vemos muchas personas laicos sacerdotes se dedicaron a evangelizar con las redes sociales única y exclusivamente a evangelizar ese es nuestro reto que a través de las redes sociales desde nuestro quehacer cristiano las utilicemos para el bien llegar a tantas personas que nos podemos llegar desde el púlpito desde el templo parroquial llegar a ellos a través de las redes sociales padre John Freddy yo creo que a manera de conclusión hay que decir que las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación más penetrador que más penetra en el mundo entero y yo creo que la responsabilidad que tenemos todos para el buen uso de estas redes sociales sobre todo en los aspectos de la religión y en todo lo que hagamos los seres humanos es muy grande pero a manera de analogía cuando leemos la historia de los teléfonos por ejemplo también ocurrió algo similar cuando los teléfonos se fueron haciendo más y más y más populares lo que sucedió fue que comenzó a tenerse un descontrol por la manera como se usaban porque estaba ocurriendo exactamente lo mismo no había control sobre lo que se decía y todo esto los teléfonos fueron haciendo parte de la vida diaria de las familias y se fueron convirtiendo en lo que hoy son con las redes sociales estamos absolutamente seguros de que con el transcurrir del tiempo va a suceder exactamente lo mismo por eso decía alguien que las redes sociales son el mejor teléfono que se ha inventado en la historia de la humanidad y yo creo que la responsabilidad repito que tenemos todos nosotros y que tiene la iglesia y que tienen los orientadores el Papa Francisco y todos los obispos y los cleros del mundo pues la verdad es muy grande pero nosotros los laicos yo creo que tenemos la mayor responsabilidad porque estamos trabajando mucho más en las redes sociales en este momento sobre todo y hay que decirlo Padre John Freddy en el último análisis estadístico las mujeres son las que más activas están en las redes sociales siempre las mujeres siempre yo creo que tenemos que terminar Padre no sé desafortunadamente el tiempo aquí vuela pero hay que agradecerle a mucha gente que hizo posible esta transmisión sobre todo pues obviamente a todo el personal que está acá con nosotros los camarógrafos los controladores toda esta gente hombre que darle un abrazo hay que darle un agradecimiento muy grande sin ellos y sin cariño su presencia con nosotros imposible llegar con este cubrimiento de las redes sociales yo quiero agradecer concretamente en esta cámara está Diego Giraldo un abrazo muy especial para el programador de la Universidad Católica de Oriente un abrazo para Rafael Martínez también camarógrafo muy cercano a nuestra diócesis agradecerle a Oscar Noguera y a su canal Acuario Televisión y de verdad agradecer el compromiso de los que a William Mi Oriente agradecerle su compromiso igualmente el compromiso la responsabilidad que tienen concretamente en la delegación de comunicaciones Javier Ocampo y David Valencia Ortega que es nuestro comunicador de la diócesis de Son Son Río Negro y a todos los televidentes y los radioescuchas y a los cibernautas que estuvieron con nosotros también hay que agradecerles y terminemos entonces con las palabras finales del Papa rezo para que el Espíritu de Dios os acompañe y os ilumine siempre y al mismo tiempo os bendigo de corazón para que podáis ser verdaderamente mensajeros y testigos del Evangelio id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación que Dios los bendiga ojalá nos volvamos a encontrar en estos espacios a través de nuestras redes sociales todos los días sigan conectados con la diócesis de Son Son Río Negro www.diosonrio.org.com todos los días a las 3 de la tarde y como fruto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a las 3 de la tarde estamos en la red con Cristo aquí nos encontramos todos los días a las 3 de la tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.